Es otro día de sol en el sureste de España. Manuel mira el cielo en busca de una lluvia que jamás llegará. Depende de estas bombas para regar su invernadero. Durante décadas, estas 30.000 hectáreas agrícolas cubiertas de plástico han sobrevivido del agua del subsuelo para traer las verduras a las mesas de Europa. Pero el agrifo puede estar a punto de cerrarse. Sí. Durante todo este tiempo hemos estado viviendo prácticamente con el acuífero inferior hasta que finalmente en los dos extremos del acuífero, en donde el mar empieza a entrar, es muy mala. Y por lo tanto vemos que el acuífero ya no resiste. A medida que la actividad humana ha ido extrayendo el agua subterránea, el mar ha ido ocupando su lugar, contaminando el acuífero hasta superar los dos gramos y medio de sal por cada litro de agua. Los acuíferos de la llamada huerta de Europa son cada vez más salinos. Si el agua de mar continúa penetrando en ellos, podría arruinar todos estos cultivos. Eso pondría en riesgo el 40% del abastecimiento de las hortalizas de invierno en los mercados europeos. De los 95 acuíferos costeros de España, más de la mitad presentan algún tipo de intrusión marina. La sobreexplotación, las bajas precipitaciones y la subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático amenazan con acelerar el proceso. El hidrólogo Juan de Dios alertó del problema hace ya 12 años. Este incremento del nivel del mar, digamos que al tener más presión de agua salada, esa cuña de agua salada avanzará tierra adentro. El agua subterránea se alimenta fundamentalmente de la infiltración de agua de lluvia. Estamos perdiendo recursos, por un lado desde la recarga y por otro lado desde el avance de la cuña de agua salada. Los agricultores del ejido mezclan ahora el agua subterránea con agua desalada procedente del mar y de las depuradoras de aguas residuales para reducir la salinidad de riego y permitir, sobre todo, que se recargue el acuífero para invertir la tendencia antes de que la subida del nivel del mar acabe por inundar las reservas hídricas. Recuperar esa masa de agua y que empiece de nuevo a vertir al mar. En el momento en que subiese un poco, pues tendríamos que subir nosotros un poco más el acuífero. Bueno, pero conseguiríamos tratar de nivelarlo. Los agricultores dicen haber aprendido a confiar más en la tecnología que en la climatología, pero la ONU advierte de que estamos en un punto de no retorno. De cumplirse las previsiones, el nivel del mar subirá hasta un metro para finales de siglo. Quedan 80 años, pero quizá mañana ya sea demasiado tarde. En Elegido, Almería, Jaime Velázquez, Euronews.